Para empezar, la primera cosa que vamos a hacer es destrabar los 15, 20 proyectos grandes, ya aprobados, ya licitados, ya iniciadas su construcción, que están parados. Por ejemplo, la carretera Ica, el bypass de Chincha, nos ha hecho la expropiación de dos casas que están bloqueando todo. El gasoducto al sur necesita financiación, hay que ayudarlos a levantar la plata, pero es un gasoducto privado. Tenemos el aeropuerto de Chinchero, ya licitado, ya todo aprobado, pero hay que ayudarlos a darles un empujoncito para que levanten la plata. En la línea 2 del metro se ha hecho un kilómetro y medio en dos años. A ese ritmo nos vamos a demorar 25 años en hacer la línea 2. Entonces también nos tenemos que sentar proyecto por proyecto. Pero yo recuerdo que usted había planteado la rehabilitación de estos proyectos desde el principio de su propuesta, desde su plan de gobierno. Bueno, había detectado varios grandes proyectos de gran impacto que estaban paralizados, que sumaban más o menos entre 15 mil y 18 mil millones de dólares. Así es. Esos son. ¿Qué va a hacer para que se reactiven y para que empiecen a funcionar? Pues yo me voy a meter con Martín Vizcarra, con Fiorella Molinelli, con Alfredo Torne, a ver cada proyecto uno por uno. ¿Qué falta? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué no se avanzó? Por ejemplo, la carretera hasta Ica. Hay el bypass de Chincha que está a medio hacer y hay que llegar hasta Ica. ¿Cuándo va a empezar eso? Cuando se les ayude a hacer las expropiaciones que necesitan hacer para terminar la pista. El aeropuerto de Chinchero, bueno, eso está en marcha, pero la construcción no ha empezado. Tenemos que ayudarlos. El gasoducto al sur, ya hay una licitación, seguramente va a haber un contratista nuevo, seguramente, pero el grupo ya está constituido. Ahora, lo que yo quiero es que no bypassé Puno, Juliaca, Arequipa. La masificación del gas está también en su propuesta. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, hay que hacer los ramales y poner una tarifa que sea suficientemente atractiva para hacer las conexiones. Y las conexiones en áreas pobres hay que ayudar, ¿no? Una conexión costará 200, 300 dólares y mucha gente pobre pues no tiene eso, ¿no? Entonces se les dará un subsidio de la mitad. Y la gente se muere de friaje en Puno, bueno, el gas podría ayudar.